Hoy vamos a salir a enseñar a las calles uno de los más grandes misterios que tiene la Biblia, los cuales, testigos de Jehová, trinitarios, enoteístas, católicos, no saben, escúcheme bien, no saben. Y por eso predican mentiras. Vamos a ir a las calles a predicar con este aparatico, con este aparatico. Vamos a ir a las calles a predicar este gran misterio de la Biblia, que lo contiene Apocalipsis. Y si usted le pregunta a la gente, ¿cuál es este? Para que esté atento, ¿no? Para que mire, para que no sepa perder la conferencia, ¿qué vamos a hacer de las calles? Y mirará si usted como testigo de Jehová, o como trinitario, o como dualista, o como católico, si sabe eso, vamos a averiguarlo. Vámonos a las calles. Bueno, hermanos, aquí vamos, vamos a predicar por acá, en las calles, en las calles de mi yumbo, y vamos a hacer lo que más me gusta. De verdad, una de las cosas que más me gusta a mí es predicar a Cristo, predicar el misterio de la piedad, predicar la verdad. Bueno, vamos a atravesarnos por aquí, por aquí hay un sitio que le dicen el lápiz, un pequeño parque. Allí lo vamos a hacer y vamos a mirar, mira las montañas tan hermosas de mi yumbo. Vamos a predicar allí, en ese lugar, para que usted también aprenda, mi hermano. Cuando la Biblia dice allá, en Apocalipsis, dice, y los libros fueron abiertos. Y dice, fueron juzgados los hombres por las cosas que están en los libros. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida, esto será sechado en el lago de fuego. Dice más o menos así, ¿no? Vamos a ver, según la Biblia, según la Biblia, cuáles son esos libros. Mire, usted puede preguntarle esto a un católico, puede preguntarle esto a un enoteísta, puede predicarle esto, puede preguntarle esto a un testigo de Jehová, a un trinitario, y no le va a dar razón. Porque ya lo hice, yo ya lo hice. Pregunté cuáles eran esos libros y dijeron, el libro de la vida. Dijeron algunos. Otros dijeron que los libros son las obras que usted hace, que son las obras que usted hace, dicen ellos. Que ese es el libro, las obras que usted hace, ¿no? Pues vamos a mirar, vamos a mirar cuáles son esos libros. Bueno, vamos a hacernos aquí, en este parquecito, vamos a hacernos por aquí a enseñar esto, que la gente escuche. Vamos a hacernos por acá. Bueno, vamos a mirar, ¿listo? No se va a perder la conferencia, no se olvide darle me gusta y compártala, por favor. Dele me gusta y compártala. ¿Listo? Vamos, entonces vamos por allá. Amigos que no se alcanzan a escuchar, mi nombre es Ale Serrato, y quisiera traerles una reflexión bíblica. Soy miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y mi deseo es que usted reflexione hoy en este, esta enseñanza bíblica. Que usted lo haga, y si alguna vez usted se ha preguntado lo que dice la Biblia en este capítulo, y no lo ha entendido, pues hoy lo va a entender. Como le digo, mi nombre es Ale Serrato, soy miembro de la Iglesia Pentecostal Unida, aquí, muy cerca, hay una congregación aquí en el barrio Huacanda. Bueno, yo no sé si usted alguna vez ha hablado de la Biblia, no sé si usted es de alguna iglesia católico, si es de la iglesia La Luz del Mundo, si es de la iglesia, por ejemplo, los testigos de Jehová, no sé, no sé la verdad, pero sé que lo que usted le han enseñado de este texto no es conforme a la verdad. Y estoy hablando del verso que está en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 en adelante, que dice Y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos según las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte del Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte del Hades fueron lanzados al lago del fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se haya escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago del fuego. Si yo le pregunto a usted en esta noche o en esta tarde, cuáles son esos libros, usted, ¿qué me respondería? Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, o las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y dice el último verso, y el que no se haya escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago del fuego. ¿Usted se ha preguntado cuáles son esos libros? ¿Se ha preguntado usted si usted estará escrito en esos libros? Porque dice que el que no está escrito en ninguno de estos libros, será lanzado al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Bueno, no sé qué le habrán enseñado a usted, si de pronto usted le ha enseñado alguna cosa diferente, sería bueno que usted se arrime aquí y me diga, mira, a mí me enseñaron esto de lo que son esos libros. Yo hice esta investigación, la hice, y algunas personas dijeron que esos libros eran el libro de la vida, por ejemplo, el que dice aquí. Pero recuerden que está hablando en un plural, dice, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y dice, y fueron juzgados los muertos, según las cosas que estaban escritas en los libros. Pero mire lo que dice aquí. Uno de esos libros, evidentemente, es el libro de la vida. Pero hay otros libros. ¿Cuáles serán esos otros libros? Bueno, le voy a decir. El libro de la vida, para que usted esté inscrito, o escrito en el libro de la vida, tiene que estar primeramente escrito en uno de estos dos libros. En realidad son tres libros. Escúchenme bien. Son tres libros. ¿Cómo así que son tres libros? Si usted no está o no aparece en ninguno de los dos primeros libros, no aparecerá en el libro de la vida. Si usted quiere ser salvo, por ejemplo, tiene que estar inscrito en el libro de la vida. Pero antes de estar inscrito en el libro de la vida, tiene que pasar por uno de los dos libros. Bueno, ¿cuáles son esos dos primeros libros? Bueno, los dos primeros libros se conocen con dos nombres. Uno, en los dos primeros libros son los dos pactos que Dios ha hecho con la humanidad. Los dos pactos que llevan al hombre a la salvación. Esos son los dos libros. El uno se llama la ley y el otro se llama la gracia. La Biblia me dice, conforme o en cuanto al libro de la ley, la Biblia dice en Romanos capítulo 10, por allá dice que Dios le dijo al hombre que el que hiciera conforme a estas cosas o a las cosas que estaban escritas en el libro de la ley, como lo dice también Levíticos capítulo 18, dice vivirá por ellas. Y no está hablando del vivir que usted y yo tenemos en este momento. Está hablando del vivir eternamente con Jesucristo. Es decir, que el que haga conforme al libro de la ley, va a vivir con Jesucristo, va a vivir eternamente. Pero ese es el pacto que Dios hizo con los de la ley. ¿Quiénes son los de la ley? Se llama Israel. Israel se llama ese pueblo. Ese pueblo que hizo pacto con Dios y su pacto fue de circuncisión y en ese pacto entró Israel y guardaron o tienen que guardar las cosas escritas en los cuatro últimos libros del Pentateuco que son Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Allí está escrito lo que el ser humano debe hacer para vivir conforme al rito o al pacto que Dios hizo llamado la ley. Ese es el primer libro. Pero ¿sabe cuál es el problema de eso? Que nosotros, usted y yo, no pertenecemos a ese pacto. Usted y yo no podemos vivir conforme a los ritos de la ley porque no pertenecemos al pueblo de Israel. Por lo tanto, escúcheme bien, no podremos estar escritos en el libro de la vida. Ahora, sí, escúcheme, sí, queremos tener una vez vida eterna y no ser arrojado al lago de fuego. Esto es para Israel. Esto es lo que dice la Biblia. Dios hizo pacto con Israel. Y los israelitas tienen que guardar todas las leyes y quieren vivir eternamente. ¿No? Porque el Señor les dice que el que haga conforme a estas cosas vivirá por ellas. A esto se refiere el primer libro. Por eso dice, Y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los hombres por las cosas escritas en los libros. Escuche bien. El libro, o el Señor manda, que el que haga conforme a las cosas escritas en la ley, vivirá por ellas. Pero nosotros no pertenecemos a la ley. Usted no pertenece a la ley. Usted no entró en el pacto de la ley. Los que entraron en el pacto de la ley se llaman judíos o israelitas. Los verdaderos judíos, los verdaderos israelitas, los que son del linaje de Abraham, los que son del linaje de Isaac, de Jacob, los que pertenecen a las doce tribus de Israel, que son Levi, Judá, José, Manasés, etcétera, etcétera. Usted y yo pertenecemos a esas tribus. Pero suponiendo que usted pertenezca a alguno de los hijos de Israel, que son doce, los doce de las tribus de Israel, y si usted no vive conforme a estas cosas, pues no estará escrito en el libro de la vida. ¿Sí me entienden? Así usted sea de alguno del linaje de Israel. No, como no hace conforme a las cosas de la ley, no vivirá eternamente con el Señor. Podemos hablar de ese primer punto. El segundo libro es el libro o llamado pacto que Dios hizo con el resto de la humanidad, que es la gracia. ¿Qué es la gracia? Ese es el segundo libro. Aquí usted y yo, ahora sí podemos decir que sí podemos ser salvos, sí podemos escapar de aquel infierno, que el cual dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida, fue lanzado vivo, escuché bien, fue lanzado vivo al lago del fuego. Pero para usted estar inscrito en el libro de la vida, usted y yo tenemos que pasar primero por un libro o el segundo libro llamado el libro de la gracia. ¿Qué es el libro de la gracia? Lucas capítulo 4 y el libro de los Salmos en el capítulo 45 nos dice que la gracia es toda palabra que sale de la boca del Señor. Esa es la gracia. ¿Qué es la gracia? Toda palabra que sale de la boca del Señor. Pablo dice en Efesios capítulo 2, verso 9 en adelante, dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Dice porque por gracia soy salvos y esto no es de vosotros. Entonces somos salvos por la gracia. ¿Pero qué es la gracia? Es toda palabra que salió de la boca del Señor. Lucas capítulo 4 dice allí que los judíos estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de la boca del Señor. En Isaías 40, perdón, en el Salmo 45 dice la gracia se derramó en tus labios. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres hablando de Jesucristo y dice la gracia se derramó en tus labios. ¿Qué es la gracia entonces? Es toda palabra que sale de la palabra, de la boca del Señor, perdón. Y Pablo dice aquí en Efesios capítulo 2 dice por gracia soy salvos. Dice, capítulo 2, verso 8 dice porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros porque es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es decir, en la investigación que yo hice que eran estos dos libros, que eran los libros que fueron abiertos. Uno dicen que son las obras que usted y yo hagamos y que por eso esas obras vamos a vivir eternamente. no seremos echados en el lago de fuego. Pero déjeme decirle que no se refiere a eso. No. No es por obras para que nadie se gloríe. No somos salvos por la obra que usted puede hacer, por la obra que yo pueda hacer. Hay muchas personas en el mundo y digo muchas personas que son buenos. Son buena gente. Son buenos humanos. Son personas que le dan al prójimo. Viven para el prójimo. Y son obras que ellos hacen. La iglesia tradicional nos invita a hacer obras de misericordia. Dice que para ser salvos. Pero la salvación no es por obras de misericordia que usted y yo hagamos. No. No son esas obras lo que le van a llevar a usted a la salvación. Es la gracia de Dios. ¿Pero qué es la gracia de Dios? Este segundo libro, ¿qué es? Es toda palabra que salió de la boca del Señor. Y por esas palabras es que somos salvos. Por esos hechos que el Señor dejó es que somos salvos. Dice aquí. Porque somos hechuras suyas. Estoy leyendo el capítulo 2 de los Efesios, verso 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Escuche, ¿cuáles buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellos. Esa es la gracia. La gracia son las obras que Dios preparó para que usted y yo, al caminar por ellas, al hacerlas, seamos salvos. Ese es el segundo libro. Si usted no está en el primer libro, es porque no es judío. Es porque no es israelita. No tiene por qué guardar la ley. Entonces, no va a aparecer allí. ¿Indica eso entonces que sí voy a aparecer en el libro de la vida? Evidentemente no. No va a aparecer en el libro de la vida. Segundo. Escúcheme bien, segundo. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo va a aparecer en el libro de la vida? Ah, pues tiene que estar o hacer, escúcheme bien, las obras del libro de la gracia. No pudo hacer las obras del libro de la ley. Tiene que hacer las obras del libro de la gracia. ¿Y cuáles son esas obras? Son las palabras que Dios mandó, que Él hizo, los mandamientos que Él manda a usted y a mí, y que hagamos por las cuales el hombre quisiere, por ellas vivirá. El primer mandamiento que el Señor le manda a la humanidad para que lo crea para salvación es, oye, oye, escúcheme, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La Biblia dice que si usted no cree quién es Jesucristo, usted no podrá ser salvo, así usted sea cristiano, sea católico, sea mormón, sea el que sea, pero si usted no cree bíblicamente quién es Jesucristo, no va a poder vivir eternamente con Él. Ese es su primer mandamiento. A Él se le acerque y le preguntan, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Él les dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La Biblia no dice que Dios sean tres, que sean dos, que sea uno y medio, como dicen los señores testigos de Jehová, que es un Dios mayor, un Dios menor, no, Dios es uno desde la eternidad y hasta la eternidad, y su nombre es Jesucristo. Ese es el mandamiento por el cual el hombre podrá vivir, según la gracia y también según la ley. Entonces, ¿quiere usted vivir eternamente? Tiene que creer ese mandamiento. No crea lo que dice la religión tradicional. La religión tradicional nos dice que Dios es una trinidad, que Dios son tres, pero la Biblia dice que Él es uno solo y uno es un hombre, y que Él mismo dijo que Él mismo vendría y nos salvaría, que Él mismo se haría presente, estaría, habitaría con los hombres, y Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 16, donde dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros tiene nombre, un nombre propio, y se llama Jesucristo. Ese es el primer mandamiento. Esa es la primera obra de la gracia que usted tiene que creer para ser salvo. Por eso dice que los libros fueron abiertos, y el que no se haya escrito los libros y fueron juzgados los hombres conforme a lo que estaba escrito en los libros. El primer libro es la ley, ya lo dijimos, y el que haga conforme a esas obras. Hablando de los judíos, ese vivirá. Pero nosotros, nosotros tenemos que vivir conforme al segundo libro, que es para el resto del mundo, que se llama el libro de la gracia. Pero el libro de la gracia no es como enseñan, y que es el don inmerecido que Dios le ha dado a los hombres. No, es el mandamiento que Dios, o los mandamientos que Dios le envió al ser humano para que los haga y viva por ellos. Primer mandamiento, que Él es uno y no hay otro además de Él. No hay trinidad, no hay que Dios sean dos, que Dios sean tres. No, Él es uno, y ese mismo Dios vino y habitó entre nosotros y se llama Jesucristo. Segundo mandamiento, Él dijo, les dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo y predique el Evangelio a toda criatura. El que crea y fuere bautizado será salvo, el que no crea será condenado. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la promesa que Dios hizo, lo cual o la cual Él mismo cumplió. La promesa que Dios hizo es que Él mismo vendría en persona a salvarlo. Ese único Dios vendría en persona a salvarlo y lo hizo realidad, se hizo presente. Eso es el Evangelio. ¿Pero qué más? Dice, predíquele el Evangelio y el que crea y fuere bautizado será salvo. ¿Sabe qué? ¿Cómo debe ser bautizado usted? No como niño, no como pequeñito allá, como los bautizados de la religión tradicional. No, debe ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, ya que así es el bautismo de los apóstoles. El Señor mandó, diga, vayan y bautícenos. ¿Cómo? El que crea y fuere bautizado será salvo. Y Pedro dijo, arrepentidos y cree cada uno de vosotros, arrepentidos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Sí, usted tiene que ser bautizado hoy porque el bautismo es para el perdón de los pecados. No es para ponerle nombre como nos bautizaron en la religión tradicional, no. El bautismo que salva al ser humano, esa obra la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ella en esta gracia es creer y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Usted tiene que ser bautizado. ¿Por qué? Porque usted y yo somos pecadores y nada cosa, ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Usted tiene que ser lavado, justificado y santificado si usted quiere entrar en el reino de los cielos. Si quiere estar inscrito en el libro de la vida, usted tendrá que, escúcheme bien, tendrá que ser bautizado en el nombre de Jesús. Pablo le dice en su carta a los Corintios capítulo 6 verso 11 dice, y esto eres alguno de vosotros que éramos formicarios, adúlteros, ladrones, mentirosos, amén. Éramos todo esto, pero ¿qué le dice Pablo? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre, escúcheme bien, en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. El bautismo te lava, el bautismo te purifica, el bautismo te santifica, te prepara, te separa para estar un día con el Señor Jesucristo porque Él te perdona tus pecados es allí. El hombre no tiene potestad de perdonar pecados, solamente Jesucristo te puede perdonar pecados y Él dijo ¿cómo te los perdonaba? Y es por medio del bautismo. Ahora, la última obra que el Señor dejó se llama Santidad. Porque sin santidad nadie, nadie, escúcheme bien, la Escritura dice nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad? Bueno, la santidad empieza en el momento en que usted cree quién es Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo sus palabras exactas fueron que vieron a predicar el Evangelio y que fuéramos bautizados en su nombre para el perdón de los pecados y allí comienza la santidad. La iglesia es santificada en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es santidad? Santidad es ser apartado. ¿Apartado por quién? Apartado por Dios. ¿Para qué? Para heredar la vida eterna. Santidad es vivir para el Señor. La Biblia me dice en la Carta de Romanos capítulo 6 verso 3 Pablo dice y todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en la semejanza de su muerte. Escuchen bien todos los que hemos sido bautizados porque somos sepultados dice aquí porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva. Mira lo que dice cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús indica que usted ya para Dios para el Señor Jesucristo usted es una nueva criatura. Escúcheme bien es una nueva criatura. ¿Y qué dice? Que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas eso se llama santidad porque sin santidad nadie verá al Señor el que mentira ya no miente más el que roba ya no roba más el que fornicaba ya no fornica más porque ahora tiene una vida nueva una vida nueva de qué una vida nueva para Cristo una vida nueva en la cual ya no vive él como dijo Pablo ya no vivo yo pues ahora vive Cristo en mí es Cristo el que reina la vida de nosotros los hijos de Dios y por eso el pecado ya no nos gobierna ahora el que nos gobierna se llama Jesucristo ¿Quiere usted aparecer en el libro de la vida? Yo sé que muchas personas quieren aparecer en el libro de la vida pero pocos saben cuáles son esos libros dicen los libros fueron abiertos y fueron juzgados dice la Biblia usted y yo seremos juzgados conforme lo que está escrito en esos libros ¿pero qué son esos libros? bueno el primero es la ley y la Biblia dice que el hombre que haga conforme estas cosas vivirá por ellas ¿pero eso para quién es? para los judíos no para nosotros para los judíos el segundo es la gracia que es las palabras que el Señor Jesús mandó que usted y yo hiciéramos el camino que él mandó que él delineó que él demarcó para que el ser humano viva con él por él y para él ese es el segundo libro y usted será juzgado pero si usted no hizo conforme a las obras es decir no creyó que Dios es uno solo no será salvo no fue bautizado en su nombre en el nombre de Jesús no será salvo no fue escúcheme bien no vivió una vida agradable conforme a Jesucristo una vida nueva una vida nueva que le agrade a él que se llama santidad no será salvo esa es la esa es la gracia la gracia es creer todo lo que el Señor Jesús dijo todo lo que él mandó él dijo el que me ve a mí ve al Padre el que me conoce a mí conoce al Padre ¿por qué lo dijo? porque él es el único Dios manifestado como un ser humano Dios se hizo hombre Dios habitó entre los hombres por eso el que veía Jesucristo no veía otro Dios no veía otra persona divina veía el único Dios porque el único Dios dijo que él mismo que hablaba estaría presente usted tiene que creer esto si quiere hacer lo que dice el segundo libro que es la gracia y fueron juzgados los hombres conforme lo que estaba escrito en los libros y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego hoy mi amigo hoy le he declarado lo que son los libros del apocalipsis si es judío usted debe hacer lo que dice la ley si es gentil como es usted así llaman a los que no son judíos gentiles si es gentil usted debe obedecer lo que dice la gracia y la gracia es la palabra que el Señor Jesucristo mandó sus mandamientos Dios es uno no hay otro además de él hay que bautizarse en su nombre en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados hay que creer que Jesucristo es el único y verdadero Dios porque yo digo si vosotros no creéis que yo soy lo dice en Juan capítulo 8 en vuestros pecados moriréis quien es él él es el único Dios el Dios del antiguo testamento que se hizo hombre si usted no cree eso va a morir en sus pecados debe ser bautizado en su nombre en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados debe vivir una vida agradable una vida santa no una vida llena de buenas obras no usted no puede vivirla usted puede vivir esa vida agradable de buenas obras pero si esas buenas obras no son las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas usted no podrá ser salvo espero que esa corta reflexión le haya servido y mire cuáles son los libros por los cuales el hombre que hiciera conforme a esto vivirá y esos libros serán abiertos allá en el tribunal en el tribunal en el gran trono blanco serán abiertos estos libros el libro de la ley el libro de la gracia y el que no hizo conforme a estas a estos libros el que no hizo conforme a esto va a ser echado en el lago del fuego porque su nombre no aparecerá en el libro de la vida es mi voluntad o es mi deseo y es el deseo de Dios que usted aparezca en el libro de la vida le invitamos a la iglesia nuestra iglesia la iglesia pentecostal unida aquí aquí en Colombia hay muchas iglesias iglesias pentecostales si no quiere asistir a la iglesia pentecostal pues asista a la iglesia pentecostés unida internacional le digo que no conozco más aquí en Colombia pero vaya a la iglesia estas dos iglesias en estas dos iglesias iglesia pentecostal unida de Colombia o la iglesia pentecostés unida internacional allí se le enseña lo que es el verdadero evangelio lo que es el verdadero en las otras iglesias de verdad que no que pena me da si algún amigo pertenece a cualquier otro grupo pero le digo no está no va a ser salvo no va a aparecer en el libro de la vida sea usted mormón sea usted testigo de Jehová sea usted católico sea usted de las asambleas de Dios sea usted del centro misionero Betesda sea usted de la alianza cristiana cruzada cristiana sea usted del movimiento misionero mundial usted no va a aparecer en el libro de la vida porque no ha creído lo que es la gracia de Dios que es el segundo libro ahí les dejo vaya a la iglesia pentecostal unida de Colombia o a la iglesia pentecostés unida internacional Dios los bendiga muchas gracias por escucharnos y 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